En algunas ciudades cuando usted ingresa al estacionamiento de un supermercado o shopping le entregan un ticket que después de hacer sus compras deberá ser sellado para su autenticación y entregarlo a la salida como prueba que usted utilizó el estacionamiento porque realmente estaba haciendo sus compras en ese centro comercial. Ahora, si usted dejó ahí su auto por simple comodidad usted no es merecedor del sello y será castigado con una multa. ¿Qué es un sello? Bueno, es un instrumento que con una sustancia suave como la goma reproduce una imagen. Antiguamente los gobernantes tenían un anillo con una imagen esculpida la cual usaban de sello. Su empleo se remota a las antiguas civilizaciones de la Mesopotamia y al Antiguo Egipto. Fueron usados como sello personal para lacrar o asignar correspondencia y documentos que eran muy importantes y eran de confección artesanal en piedra o metal. Actualmente también para dar valor legal a un documento se requiere del sello de la persona autorizada. El tema de hoy en la Biblia habla verdades para el tiempo del fin mirando hacia el futuro. Bienvenidos. El tema de hoy en la Biblia Es un placer encontrarnos nuevamente en la comodidad de su hogar para seguir conociendo nuevas verdades que la Biblia nos presenta en este, su programa, Verdades para el tiempo del fin. Como cada día en su pantalla estarán nuestros teléfonos a través de los cuales usted puede comunicarse con nosotros para solicitar las guías de estudio que tenemos para usted y su familia las cuales le enviaremos en forma totalmente gratuita como una gentileza de la TV Nuevo Tiempo. Estos materiales son la guía de estudios de la Biblia, la Biblia habla y la guía de nuestro programa titulada también Verdades para el tiempo del fin. Y me gustaría recordarles que en esta revista usted encontrará al final una serie de cuestionarios que usted puede ir realizando a medida que avanzamos con cada lección. Usted lo puede completar en la revista o vía online en nuestro sitio www.estudielabiblia.com porque al finalizar tendremos un presente para usted. El tema para hoy, mirando hacia el futuro, presentado como es de costumbre por el pastor Moisés Rivelo. Pero antes, tenemos la participación de Darí Ferraz con el tema Su Voluntad. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Verdades para el tiempo del fin. Los días pasarán, nunca volverán, nunca volverán, no tendré temor, Dios me ha salvado hoy. Oh, yo sé no es mi poder que me transformó, a Él me entregaré y esto obtendré un gozo espiritual, castillo fuerte en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. No hay siniestro, pero aunque no pod Justificar su amonestación Podría yo más ser Él está junto a mí Me puse a pensar En faltas que he hecho yo Paciente es el amor Al darme su perdón y gozo espiritual Castillo fuerte en él Me refugiaré y solo pide Hacer su voluntad Hacer su voluntad Con gozo espiritual Castillo fuerte en él Me refugiaré y solo pide Hacer su voluntad Hacer su voluntad Los días pasarán Nunca volverán No tendré temor Pues Dios me ha salvado Hacer su voluntad Hola, soy Moisés Rivero, anfitrión de esta programación especial de La Biblia Habla, Verdades para el Tiempo del Fin. Un cariñoso saludo a nuestros internautas que cada semana se conectan a través de la internet. Muchas bendiciones a usted que nos sigue en diferentes lugares. Es una alegría compartir temas que son saludables Y que nos hacen mucho bien para no solamente ver nuestro futuro como es el tema de hoy sino vislumbrar el pasado y el presente Saben apreciados telespectadores Nuestra civilización se torna cada vez más compleja El ser humano moderno está expuesto a una creciente confusión de sus valores En el terreno moral y religioso se están borrando las líneas de denmarcación entre la verdad y el error, entre el bien y el mal En el mundo cristiano encontramos las más diversas y contradictorias posiciones de fe y conducta Pero la Biblia habla que en los días finales se podrán distinguir los justos de los injustos Quienes sirven y quienes rechazan a Dios Hay un pensamiento inspirado que dice entonces os volveréis y pondréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve Eso menciona Malaquías en el capítulo 3 versículo 18 De este modo, el sello de Dios y la marca de la apostasía son elementos fundamentales de distinción Bíblicamente, ¿para qué se utilizaba un sello? Bueno, antiguamente los reyes usaban anillos para sellar documentos o leyes que todos debían obedecer Estos sellos contenían el nombre iniciales o el monograma real Por ejemplo, la palabra de Dios en el libro de Primera Reyes, capítulo 21, versículo 8 Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acap Las selló con su anillo y las envió a los ancianos En el libro de Esther, otro libro interesante de la Biblia, capítulo 3, versículo 12 Dice, se escribió en nombre del rey Azuero y se selló con el anillo real Entonces, un sello, para que sea oficial, debe tener, apreciado telespectador, tres elementos esenciales Un sello tiene que tener tres elementos esenciales En primer lugar, nombre Todos ellos necesitan tener un nombre En segundo lugar, cargo, título o autoridad oficial Que le dé derecho a legislar Pero no solamente ello, sino también la jurisdicción La extensión del territorio de dominio Dios tiene un sello Dios es el gran legislador del universo Dejó en su ley estampado su sello Señal de su autoridad Y de la vigencia de su santa ley Únicamente, en uno de los mandamientos de la ley de Dios Encontramos las tres características de un sello Y para esto, yo quiero invitarles una vez más A abrir el libro de Éxodo, el capítulo 20 ¿Saben? La Biblia es amplísima en dar información Y nos puede sacar de ciertas dudas y preocupaciones que como seres humanos tenemos Y hoy estamos hablando acerca de cuál es el sello de Dios Y cuánto el sello de Dios va a afectar no solamente mi presente, sino también mi futuro Bueno, en el libro de Éxodo, el capítulo 20 Dice la palabra de Dios Acuérdate del día del sábado para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios No harás en él obra alguna Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal Ni el forastero que está dentro de tus puertas Porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar Y todo lo que hay en ellos Y reposó en el séptimo día Esto se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 11 Veamos ahora, apreciado telespectador Tres características esenciales Que están acá en el libro de Éxodo, capítulo 20 En primer lugar, el nombre ¿Quién es el dueño, el autor de este mundo? Bueno, la Biblia dice Porque en seis días Jehová Entonces, el nombre Jehová Hemos dicho que también, aparte del nombre Un sello tiene el cargo Cargo, título o autoridad oficial Que le dé derecho de legislar Bueno, la palabra de Dios en Éxodo 20 Dice Hizo los cielos y la tierra y el mar Y todo lo que hay en ellos En otras palabras ¿Quién hizo los cielos, la tierra, el mar? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué debe ser Dios para mí? Mi amigo, Dios es tu creador Es mi creador Él hizo los cielos y la tierra No somos producto de la casualidad No somos producto de la evolución Eres imagen y semejanza de Dios ¿Cuántas veces somos confundidos por ello? ¿Cuántas veces en la escuela, en el colegio, en la universidad Somos totalmente castigados por información no exacta? Entonces, muy importante reconocer al Señor, tu Dios, como creador y sustentador de la vida Pero también necesitamos entender la jurisdicción Bueno, la jurisdicción La extensión del territorio de dominio La palabra de Dios dice Los cielos y la tierra y el mar Es decir, el universo Teniendo en cuenta Las especificaciones anteriores Para dar carácter de oficial a un sello Vemos que solo este mandamiento contiene el sello del Dios vivo Este mandamiento muestra la autoridad de Dios El sábado, por ser el mandamiento que contiene el sello de Dios Y ser el monumento que nos recuerda a Dios como creador Está inseparablemente vinculado al sello de Dios Y es llamado en la Biblia como una señal En Éxodo 31, 17 Dice Los hijos de Israel guardaban Guardarán el sábado Celebrándolo como pacto perpetuo A través de sus generaciones Será señal para siempre Entre yo y ellos ¿Y quiénes son ellos? Los hijos de Israel Porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra Y el séptimo día cesó y reposó Dice la Biblia Entonces apreciado telespectador Según Dios Señal de que es el sábado Es aquí el 20, 20 Dice Santificad mis sábados Y serán una señal entre mí y vosotros Para que se sepa que yo soy Jehová vuestro Dios Éxodo 31, 13 Dice Ciertamente guardaréis mis sábados Porque esto es una señal entre yo y vosotros A través de vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová El que os santifico Entonces una vez más en este programa El sábado querido telespectador Es la señal del poder creador de Dios Sea que este poder se manifieste en la creación O en la redención Porque la redención es una recreación Así lo entendió el salmista Cuando dijo Cree en mí, oh Dios, un corazón puro Y renueva un espíritu firme dentro de mí El apóstol San Pablo El apóstol San Pablo nos dice Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Para hacer buenas obras Dios desea que cada sábado Dirijamos nuestra vista A aquel que nos creó Y que por su gracia y poder Santificador Obren nosotros Para hacernos aptos Para su reino eterno La Biblia predice Una obra especial de sellamiento La pregunta ¿Cuándo se realizará esto? En Apocalipsis capítulo 7 Versículos 2 y 3 Dice la Biblia Y vi que otro ángel Subiendo del oriente Tenía el sello del Dios vivo Y llamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes Les fue dado hacer daño A la tierra y al mar Diciendo No hagáis daño A la tierra ni al mar Ni a los árboles Hasta que Marquemos con un sello La frente de los siervos De nuestro Dios Más adelante En Apocalipsis capítulo 14 Versículo 1 Vemos nuevamente Este grupo de sellados La Biblia dice Y miré aquí El cordero de pie Sobre el monte Sion Y con él estaban Los 144 mil Que tenían su nombre Y el nombre de su padre Escrito en sus frentes El nombre del padre Es la expresión De su carácter Cuando Moisés Pidió ver La gloria de Dios Proclamó su nombre Jehová Jehová Dios fuerte Y misericordioso Y el carácter de Dios Se manifiesta en su ley La cual Dios dice Pondré mis leyes En la mente de ellos Y en su corazón Y las escribiré Y yo seré para ellos Dios Y para mí Ellos serán mi pueblo Es una promesa Es una promesa De Hebreos 8 10 Que usted y yo Necesitamos abrazar Entonces ¿Cómo describe La Biblia A los sellados Según Apocalipsis 14 5 Y en sus bocas No se halló Engaño Son sin mancha Quienes guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Según la palabra De Dios Son aquellos Que están haciendo La voluntad De Cristo Querido Así como en el jardín Del Edén Dios puso Una señal de obediencia También ahora En el tiempo del fin Dios tiene Una señal Para diferenciar A quienes están aptos Para Acceder a la vida eterna Y especialmente En estos tiempos finales Él amonesta Su pueblo A reconocer Y obedecer Esta señal Esta amonestación O llamado Que Dios Hace a su pueblo Del tiempo Del fin La encontramos En Apocalipsis 14 Y está dado Por tres ángeles El primero Nos direcciona Al mandamiento Sellado De Dios El sábado Decía Gran voz Temed a Dios Y dadle gloria Porque ha llegado La hora De su juicio Adorad Al que hizo Los cielos Y la tierra Y el mar Y las fuentes De las aguas Los otros Dos mensajes Angélicos Nos advierten Que el mal Representado Por Babilonia Ya tiene Marcado su fin Y que quien Elige Estar en contra De Dios Creador Y Redentor No verá La salvación Mi amigo Hoy es el día En que cada uno Debe tomar Una decisión Cada ser humano Que ha pasado Y pasará Por esta tierra Tiene que tomar Una decisión Al enfrentarse Con la verdad De que De la palabra De Dios 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 nos dice Llamo hoy Por testigos Contra vosotros A los cielos Y a la tierra De que he puesto Delante de vosotros La vida y la muerte La bendición Y la maldición Y te dice a ti Y me dice a mí Escoge pues la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Amando a Jehová Tu Dios Escuchando su voz Y si Y siéndole fiel Porque Él Es tu vida Y la prolongación De tus días Dice Deuteronomio 30 19 y 20 Mi deseo es Que el Espíritu de Dios Toque tu corazón Y así usted Pueda responder Como lo hizo Josué En la antigüedad Josué dijo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Querido amigo Que Dios le bendiga En esta hora Permita que el Señor Coloque en su corazón Y en su mente Su sello Permita que el sábado Sea un día Muy especial En su diario vivir Permita que la presencia Del Espíritu Santo Pueda acoger su ser En esta hora No se olvide que Hoy hemos leído Y compartido Un tema fundamental Para fortalecer Su crecimiento espiritual Por eso Le invito a orar Señor que estás en el cielo Una vez más Gracias por tu palabra En esta hora Que tú puedas Señor Tocar nuestro corazón Te invitamos Para que te quedes En el nombre de Jesús Amén 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 Amén